¡Aplausos! 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 Explícame. ¿Qué es bien alto? Siete pies, once pulgadas. Gracias. Aunque te voy a contar mucho que en Carolina hay manos gigantes. Una isla tan pequeña puede ser el más grande fruto. Puerto Rico puede ser pequeña extensión territorial. Pero el corazón de nuestro pueblo es más grande que ellos. Y yo te dejo así a ustedes. Así es. Grande en su corazón. Grande en su fe. Grande en todo lo que nos provocamos. Grande para que quepa toda su gente grande. Vamos a seguir por ahí sentando. Vengan por acá.